¡Bueno, Noel! El comando del Mogabar Grupo que no se cambiaría nunca la sangre por otra nueva como hacen los Rolling Stones. Porque lo que nosotros llevamos en la sangre, nuestras perras nos ha costado, quiere lanzar el siguiente que ha publicado. Y con estos últimos millones vamos ya por 352 millones de euros. 352 millones de euros en el recrecimiento de Yesa. ¡Ojo! Que son dineros, ¿eh? Porque un millón de euros es muchísimo. 166 millones de las antiguas pesetas. Bueno, pues coges un millón de esos, lo vuelves a juntar, pones otro más, ya tienes tres. Bueno, pues así hasta 352 millones de euros. ¡Eso es muchísimo dinero! ¡Ojo! ¡Ojo! Que ahora decimos nosotros que hay gente que necesita agua porque quiere regar. ¡Bien! ¿Que hay otra gente que considera que no hay que modificar tanto la faz de la tierra y sembrar solo donde hay agua? ¡Pues bien también! Pero lo que no es ni medio normal es que haya una cuadrilla de gachos que se lo están pasando bomba con sus hormigoneras por allí y con sus encofraos por allá, ¿eh? Con el dinero de todos. ¡Ej! ¡Ojo! Ese dinero público del que luego no hay para educación, para sanidad, no hay para cultura. ¡Me cago en el orden de los planetas! ¡Planda de cirgüellos! Tranquilo, Lorenzo. Tranquilo. Vale, vale, vale. ¡Me cago en el acordeón! Es que es verdad, hombre. Que aquí se mete la pata y no pasa absolutamente nada. ¡De verdad! Y ahora resulta que las laderas se destrozan y aquello es un estrapaluccio que para qué. Pero vamos a ver si había gente que ya lo había advertido. Bueno, que no pasa nada, chico. Se echan otros 10 millones de euros y arreglado total, como no le importa a nadie. ¡Me cago en miresquí! Gobierno de Oregón, Confederación Hidrográfica del Ebro y Gobierno de Madrid. A ver si nos tomamos en serio este temica, porque de lo contrario cogeremos yo y este. Nos pondremos el bañador, los manguitos y nos tiraremos al pantano de Yesa. Con lo cual conseguiremos dos cosas. La primera, no podréis trabajar. La segunda, no vais a poder utilizar ese agua para nada, porque llevamos mierda a los pies que para qué. Y ojo, que yo no llevo bañador. Visualizar eso. Y la hueña de vaca de esta semana es para la ley esa que han aprobado en la Almunia de Doña Godina, que no se puede ni jugar a la pelota, ni patinar, ni ir en bicicleta por las calles y las plazas. ¡Hombre, qué aburrimiento! Y el empanadico de Calabaza va para Aramón Club de Hielo Haca, que es la tercera Copa del Rey consecutiva que ganan. ¡Enhorabuena, chavales! O sea que tú nabas bien, ¿no, Miguelón? ¿Seguro? Un lado de maravilla, Lorenzo. Un lado de maravilla. En los seis estilos, además. ¿En los seis estilos? Pero qué fuerte, ¿no? A mí me llega el agua por las rodillas y ya he nado, pero vamos, mejor que Johnny Bissmuller. ¡Jiva! Y grito igual que él, mira. ¿Cómo te has quedado? ¡Joda! ¡Flipao! Pues yo defondao.